Joaquín El Chapo Guzmán aparece con su uniforme de reo. Está sentado frente a Mónica Rodríguez, quien elaboró su perfil criminal. Es la primera vez que se dan a conocer imágenes de las sesiones psicológicas del capo. Y él me estaba diciendo, ¿cómo que cumpleaños? ¿Cuántos? Y empezamos a bromear de que... Mónica confirmó a Noticias Telemundo cómo El Chapo le confesó cuál era la única adicción de su vida y cuántos hijos tuvo. Entonces dime de verdad cuál es tu adicción, Joaquín. Y me dice, pues las mujeres. Y sí, en la vida de Guzmán Loera hubo decenas de mujeres. Desde 1977, cuando se casó con Alejandrina Salazar, hasta Emma Coronel, la madre de sus gemelas Emali y María Joaquina. En los años intermedios hubo más esposas y más amantes. Registrados me dijo que tenía 23, pero por ahí tienes cinco hijos más que no están registrados y seguramente muchos más a detener. Mónica Rodríguez habló más de 100 horas con El Chapo y reveló que si de algo se arrepiente, Guzmán Loera, puede no haber convivido con sus hijos. ¿Cuántos nombres de tus hijos es que fuiste tú? ¿No? Y me decía, no, pues no, pues es que ninguno. Por un asunto de confidencialidad, esta criminóloga aseguró que no puede compartir todos los aspectos de la vida de Guzmán Loera. Sin embargo, nos compartió que dos mujeres muy importantes en la vida del Chapo fueron su abuela y su madre. Siempre pasa algo. Pero también llegó a sentir gran admiración por actrices como Kate del Castillo. Admiración y gusto que finalmente le costaron la libertad. En México, Isa Osorio, Noticias Telemundo. Gracias por ver el video.